Ustedes saben, yo vengo de una ciudad que se llama Rosario Una bella ciudad Una bella ciudad, claro, a pesar de la liga de la moral y la decencia Una bella ciudad llena de artistas Llena de buena gente Una ciudad de tan buena gente como lo fue Olmedo O como lo es mi papá, qué tanto Adoquines en tu cielo Y un tren bien callado en el río El pasado congelado en tu nombre de mujer Rosario, eres como una novia que uno tuvo en un puerto Donde quiso ser timonel Emigrantes y emigrados Polizones que en buzones muerden polvo El futuro se te escurre en las manos de tu ayer Rosario, tienes cuerpo diamante Que uno siente que aún goza Aunque tema envejecer Los dingos, tú eres como una novia que uno tiene No, eso es el perdón La digo que más estuous Los portion warmes, vuemas que uno tiene Hombre de precisa En tu costa de sirenas Los Ulises confundidos piden aire Tu presente saque al lado mi de pan para crecer Rosario, te han vestido de madre que cocina Lo que queda para no es fallecer Rosario, vas a ser esa hembra Que no hay macho que domine con un palo ni con dos Rosario, eres como esas otras Que se amansan cuando sienten que las tratan con amor Adoquines en tu cielo Adoquines en tu cielo